La guerra ha empezado, pillón y ha de luchar. Quisieras un lado, mis días pasar, quisieras seguirte, también mi corazón, déjame acompañarte, no mi amor, no. Mañana es domingo, pasadas de partir, pues la patria te llama y tú debes ir. La patria te llama, también mi corazón, déjame acompañarte, no mi amor, no. Me ocultaré el pelo, de hombre vestiré, y como un compañero a tu lado iré. Seré un compañero y nadie lo sabrá, seguiré tu sendero como uno más. Oh Yanni, oh Yanni, ¿por qué me haces sufrir? Tú eres mi camino, mi mundo eres tú. Quisiera expresarte, inmenso amor por ti, déjame acompañarte, sí, mi amor, sí. Quisiera expresarte, enmenso amor por ti, déjame acompañarte, sí, mi amor, sí. ¡Suscríbete al canal! Y en un vuelo allí estaré, seré la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo, estaré donde tú estés. Si la tarde rompe la noche de un golpe a ti, y el viento del norte follezca a mí, párate de cara a él y grita, grita a él y verás mis brazos detrás de él. Y en un vuelo allí estaré, seré la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo, estaré. Donde tú estés, donde tú estés, estaré. Donde tú estés, donde tú estés. Un invierno más, bajo un cielo gris. Tiene que sentir el sabor del mar, sin mirar atrás. Dejará la ciudad, dejará la ciudad. California espera, muy pronto llegará. Es un hombre más, gris como la ciudad. Que perdió el último tren, por miedo a náufragar. Pero ya basta de soñar, con besos de mujer. California espera, no tardarán llegar.